El principal, por supuesto, y tiene que ver con el voraz incendio que se desató este mediodía en la ciudad de General Roca. Incendio en Frenpac, en el campón de empaque que está ubicado en la calle. Alcine Rosario de Santa Fe, de la ciudad de General Roca, ardió en el sector de vines de madera. Las llamas alcanzaron los 10 metros y la columna de humo se vio desde varios kilómetros en el Alto Valle. El incendio se pudo controlar en una hora, pero fue muy intenso. Las temperaturas en el lugar superaban los 40 grados. Ambulancias del Hospital Francisco López Lima estuvieron trabajando allí en el lugar. Varios bomberos que tuvieron que ser asistidos. Uno de ellos tuvo que ser hospitalizado. Los vecinos mostraron su solidaridad ayudando con agua para poder pasar el mal momento. Más de 40 grados. Una situación que logró controlarse luego de un gran trabajo de parte de bomberos voluntarios. Incendio en Frenpac, este mediodía, aquí en la ciudad de General Roca. Algunas de esas imágenes vamos a compartir ahora en un informe especial. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Angie? Buenas tardes. Gran trabajo este mediodía. Increíble, verdaderamente. Uno ve el trabajo de los bomberos y se nota cuando un trabajo es de vocación. Bueno, los bomberos hoy de General Roca, bomberos de Allen, bomberos también de Mainque que colaboraron. En total, 10 dotaciones. Verdaderamente el incendio superó lo que tenía previsto la dotación de General Roca y es por eso que se tuvo que pedir ayuda. El detalle es el siguiente. Los vecinos se portaron de 10. Felicitaciones. Hacían 40 grados, doy fe porque estábamos en el lugar, y hasta los vecinos sacaban agua de manguera, de botellas congeladas que uno siempre tiene en el freezer. De todos lados sacaron botellas, bidones, pero bueno, allí estamos viendo las imágenes. Tratando de asistir a los bomberos y a todos los que estaban colaborando. La verdad que fue justo en horas del mediodía donde la temperatura rondaba los 40 grados, una jornada de mucho calor hoy en todo el Alto Valle. Y el detalle, Angie, inclusive vamos a ver algunas botellas de gaseosa dando vueltas. ¿Saben por qué? Porque uno de los vecinos tiene una pequeña despensa de barrio. Bueno, no le importó nada al vecino. Abrió la heladera comercial y empezó a sacar todas las bebidas posibles, regalándolas, por supuesto, a los bomberos, para que se puedan hidratar. También queosco cediendo caramelos, porque esto es muy importante para que los bomberos se puedan hidratar también rápidamente el azúcar y demás. Bueno, lo decíamos, una situación muy, muy complicada. El incendio no dejó ningún herido. Lo que sí dejó fue un bombero hospitalizado que se está recuperando de esta situación. Que, bueno, afortunadamente el incendio pudo ser controlado. Bien lo decías vos, en una hora lo pudieron controlar. Pero fue tan intenso, tan intenso, que verdaderamente nos tenemos que sacar el sombrero y aplaudir y siempre destacar el trabajo de los bomberos. Ayer lo destacábamos en Chimpán. Siempre, impecable, la verdad. Lo tenemos que destacar siempre, todos los días del año. Es increíble lo que realizan los bomberos, bueno, siempre la policía. Y además destacar la solidaridad de los vecinos, ¿no? Que se suman inmediatamente para ver cómo pueden colaborar. Es importante eso también, ¿no? Porque hay mucha gente que se acerca, porque es curiosa, esa gente no sirve en esos momentos, pero sí aquellos que se acercan con botellas de agua y quieren colaborar. Y tenemos las voces de los protagonistas. Estuvimos en el lugar y armamos una crónica de todo lo que pasó este mediodía. En estos momentos en la ciudad de General Roca se están incendiando varios vines, como ustedes están viendo en este momento, de la empresa Fruenpac. Esto es Rosario de Santa Fe y calle Tres Arroyos. Allí vemos a los bomberos trabajando inclusive desde el interior de uno de los galpones tratando de apagar estas llamas que en su momento, según los vecinos, han superado los 6, quizá 8 metros o hasta 10 metros de alto. Como vemos, las llamas están muy cerca de uno de los galpones. Y no solamente es este foco que se está incendiando en este momento, este punto, sino que también dentro del predio hay varios focos donde también las llamas están superando tranquilamente los 8 metros. Desde donde estamos ubicados se puede apreciar claramente los 3 focos de incendio. Inclusive vemos cajones de madera ya casi completamente consumidos. Y unos que todavía no ha podido, si se quiere, no ha sido controlado hasta el momento casi por completo. Donde las llamas inclusive son muy, muy altas. Los vecinos están colaborando con agua para los bomberos porque el calor que en este momento, a la siesta en la ciudad de General Roca, se siente es verdaderamente mucho. Estamos casi en los 40 grados centígrados y con este incendio los bomberos están soportando altísimas temperaturas. Los vecinos nos están dando agua. ¿Hay mucha ayuda por parte de ellos? Hasta ahora sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios dan lo que pueden ellos, ¿no? Mi abuelo nos avisó que se estaba viendo unas llamas. Salgo afuera y se estaban prendiendo los vines de aquel lado. Con el viento se prendieron todos los vines que habían desterado. Eran bastante grandes. Y el viento inevitable agarró, hizo arder toda la parte esta, agarró parte de la cámara frigorífica ahí. Los vecinos están colaborando en lo que pueden, ¿no? Sí, los vecinos estamos con agua fresca, agua con manguera para mojar las cabezas, hielo, todo para los bomberos. Acá estamos viendo como a uno de los bomberos que está trabajando en este incendio de grandes dimensiones, por las altísimas temperaturas se ha descompensado y lo están trasladando hacia la ambulancia del Hospital Francisco López Lima. El calor es incesante, estamos en plena hora de la siesta y se siente y mucho las altas temperaturas y más todavía en este incendio. Aquí se está acercando otro bombero que está trabajando. Inclusive los mismos vecinos traen botellas de agua, botellas de gaseosa. Los mismos vecinos están colaborando en todo lo que pueden con los bomberos que están haciendo lo imposible para intentar controlar este incendio. 13.20 aproximadamente, al estar dando el incendio en el galpón de Frenpac. Bueno, de inmediato se activó el sistema de alarma y nos hicimos aprieto en el lugar. Bueno, descubrimos que había una estiva de pales cerca de una de las cámaras. Así que, bueno, se atacó en primera instancia ese lugar, pero ya había afectado lo que era una estiva que estaba del lado de atrás. Así que, bueno, solicitamos apoyo a bomberos de Maike y bomberos de Allen y a personal del municipio de Roca que nos mandaron regadores para poder controlarlo. ¿La infraestructura de Alicia no resultó dañada? Hasta el momento, en su mayoría no. Sí, digamos, tienes daños por temperatura, pero no daños estructurales, como que corra peligro. Vimos bomberos que tuvieron que ser atendidos por personal médico. ¿A qué se expone un bombero trabajando en estas características? Más que nada, bueno, estamos hablando de temperatura de más de mil grados, así que lo que presentaban, digamos, era un golpe de calor y deshidratación. El esfuerzo físico, bueno, la temperatura mente, más el fuego, influyó mucho, digamos, en lo que es el golpe de calor. Así que, bueno, ya tenemos, llevaron a uno al hospital, estaba bien, nada más que solamente el golpe de calor para controlarlo. Bueno, y después, bueno, acá tenemos los otros compañeros que están descansando ya, bueno, y trajimos personal fresco como para que vayan rotando también.